Donde estés, yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más Voz y sentimiento son de ríos para ti Tocaré las puertas del cielo Nos conocimos, nos enamoramos Juntos formamos un gran amor Y de todo eso nació el fruto Un gran regalo dado por Dios Yo bendecido por tanta dicha Me agradecía a mi Señor Pero un día tú enfermaste No podía hacer nada Dios lo quiso así Donde estés, yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más Donde estés, yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más Te fuiste Dejando un vacío en mi corazón Estés donde estés Iré a buscarte Mi ángel Son de ríos para ti Música Nos conocimos, nos enamoramos, juntos formamos un gran amor Y de todo eso nació el fruto, un gran regalo dado por Dios Yo bendecido por tanta dicha, me agradecía a mi Señor Pero un día, tú enfermaste, no pude hacer nada, Dios lo quiso así Donde estés, yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más Donde estés, yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más Marvin Ríos, sentimiento para ti Donde estés, yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más Donde estés, yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más Donde estés, yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más Donde estés, yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más Y en Piura, yo más estudio A Itabue No, 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 no Voz y sentimiento son de ríos para ti Sigue pasando los días, yo no puedo vivir sin ti Eres quien guía mis pasos, la razón de mi existir Que por cosas de la vida, te alejan de mi lado Vuelve muy pronto te pido, no es tan fácil vivir sin ti Dios mío, con la mucho de ella La quiero, mucho más que a mi vida Ella es todo en mi vida, el motor que me impulsa Quien me alegra mis días, vuelve pronto dulce bombón Ella es todo en mi vida, el motor que me impulsa Quien me alegra mis días, vuelve pronto dulce bombón Que no puedo vivir sin ti Aunque pase el tiempo Y te alájate de mi lado, siempre estarás en tu corazón Ariadna Micelli Y yo más estudio, por siempre unidos Son de ríos para ti Hace el álido de mi lado, siempre estarás en tu corazón Y te alájate de mi lado, siempre estarás en tu corazón Alájate de mi lado, siempre estarás en tu corazón Siguen pasando los días, yo no puedo vivir sin ti Eres quien guía mis pasos, la razón de mi existir Que por cosas de la vida, te alejan de mi lado Vuelve muy pronto te pido, no es tan fácil vivir sin ti Dios mío, cuida mucho de ella La quiero, mucho más que a mi vida Ella es todo en mi vida, el motor que me impulsa Quien me alegra mis días, vuelve pronto dulce bombón Ella es todo en mi vida, el motor que me impulsa Quien me alegra mis días, vuelve pronto dulce bombón Que no puedo vivir sin ti Dios mío, cuida mucho de ella La quiero, mucho más que a mi vida Ella es todo en mi vida, el motor que me impulsa Quien me alegra mis días, vuelve pronto dulce bombón Ella es todo en mi vida, el motor que me impulsa Quien me alegra mis días, vuelve pronto dulce bombón Que no puedo vivir sin ti Quien piú, mucho más que a mi vida, el motor que me alegra mis días, vuelve pronto dulce bombón Por sus sentimientos Quien me alegra mis días, vuelve pronto dulce bombón Su querido, su querido, su querido, su querido Su querido, su querido, su querido Pasan dos días, te extraño y quiero verte Dime por qué, Dios mío, la llevaste No sé por qué, pero le extraño tanto Era mi vida, mi amor, amada mía Era mi vida, mi amor, amada mía Los niños preguntan, dónde está mamá Y no sé qué decirles, contarles la verdad Los niños preguntan, dónde está mamá Y no sé qué decirles, contarles la verdad ¿Por qué te fuiste, dejando sola? ¿Por qué te fuiste, dejando vacío? Me duele tanto, ver a mis hijos Lloran solitos, el dolor nos matará ¿Por qué te fuiste, dejando sola? ¿Por qué te fuiste, dejando vacío? Me duele tanto, ver a mis hijos Lloran solitos, el dolor nos matará Me duele tanto, ver a mis hijos Lloran solitos, el dolor nos matará Marvin Ríos, sentimientos para ti Papá, dónde está mamá Me he traído mucho Pasan los días, te extraño y quiero verte Dime por qué, Dios mío, la llevaste No sé por qué, pero la extraño tanto Era mi vida, mi amor, amada mía Era mi vida, mi amor, amada mía Los niños preguntan dónde está mamá Y no sé qué decirles, contarles la verdad Los niños preguntan dónde está mamá Y no sé qué decirles, contarles la verdad ¿Por qué te fuiste? Me quedaron solo ¿Por qué te fuiste? Te quedo vacío Me duele tanto ver a mis hijos Lloran solitos, el dolor nos matará ¿Por qué te fuiste? Te quedaron solo ¿Por qué te fuiste? Te quedo vacío Me duele tanto ver a mis hijos Lloran solitos, el dolor nos matará Me duele tanto ver a mis hijos Lloran solitos, el dolor nos matará ¿Por qué te fuiste? Te quedaron sola ¿Por qué te fuiste? Te quedaron sola Me duele tanto ver a mis hijos Lloran solitos, el dolor nos matará ¿Por qué te quedaron solitos, el dolor nos matará Me duele tanto ver a mis hijos Me duele tanto ver a mis hijos Lloran solitos, el dolor nos matará H.C. de estudio Voz y sentimiento son de ríos para ti ¿Por qué te fuiste? Te quedaron solitos, el dolor nos matará ¿Por qué te fuiste? Te quedaron solitos, el dolor nos matará Ya creo en el amor, aunque quiero ser feliz Pero tengo miedo, que me vuelvan a mentir Nada tengo que entregar, si todo se lo di Se llevó mi vida, no sé cómo vivir Si ando como alma en pena, vacío, sin nada que ofrecer Bajando por el mundo, rogándole al Señor Que me dé un amor, que me sepa que Y que valore mi amor Solo y vacío por el mundo Así me quedaré Son de ríos para ti ¡Suscríbete! 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 Ya creo en el amor, aunque quiero ser feliz Pero tengo miedo, que me vuelvan a mentir Nada tengo que entregar, si todo se lo di Se llevó mi vida, no sé cómo vivir Si ando como alma en pena, vacío Sin nada que ofrecer Bajando por el mundo, rogándole al Señor Que me dé un amor, que me sepa que Y que valore mi amor Zapatías y rumbo, siempre va conmigo Bajando por el mundo, rogándole al Señor Que me dé un amor, que me sepa que Y que valore mi amor ¿Quién piura? Voz y sentimientos, son de ríos para ti Mi corazón ha encontrado ¿Por qué en vivir, se ha enamorado? Pues ya mucho sufrió de amor, le pagaron con tu retaición Quiero gritarle al mundo entero Eres mi amor, mi luz, mi cielo Yo te cuidaré, yo te cuidaré Eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Yo te cuidaré, yo te cuidaré Eres y siempre serás El gran amor de mi vida Son de ríos para ti Son de ríos para ti Yres mi amor, mi amor, mi amor Yres mi amor, mi amor, mi amor Mi corazón ha encontrado Por quien vivir se ha enamorado Pues ya mucho sufrió de amor Le pagaron por tu traición Quiero gritarle al mundo entero Eres mi amor, mi luz, mi cielo Llegó el tiempo de ser feliz Lucharemos por nuestro amor Quiero jurarte siempre Que te amaré y te cuidaré Eres mi amor, mi cielo Luz en mi vida Yo te cuidaré Quiero jurarte siempre Que te amaré y te cuidaré Eres mi amor, mi cielo Luz en mi vida Yo te cuidaré Quiero jurarte siempre Que te amaré y te cuidaré Eres mi amor, mi cielo Luz en mi vida Yo te cuidaré Gil Fiura H.C. Estudio A Itagüe Voz y sentimiento Voz y sentimiento Son de ríos Para ti Tú has decidido terminar conmigo Para irte corriendo Y yo sufriendo por un desengaño Y yo sufriendo por un desengaño Que maldías pagado Te he volvido a mí Dile que nunca te amaste Que fue solo un pasatiempo Que nunca te importó Y mítele que fue el primero El que ha robado tus besos Sé que lo lograrás Pero dile que fue solo un amigo Cuéntale cosas que no convenzan Yo estaré muy feliz que encontraste A un hombre que se parezca a ti Pero dile que fue solo un amigo Cuéntale cosas que no convenzan Y yo estaré muy feliz que encontraste A un hombre que se parezca a ti Tus palabras son mentiras Pero sabes muy bien Que a tu corazón tú no lo engañas Tu has decidido terminar conmigo Para irte corriendo Y yo sufriendo por un desengaño Y yo sufriendo por un desengaño Que maldías pagado Te he volvido a mí Dile que nunca te amaste Que fue solo un pasatiempo Que nunca te importó Y mítele que fue el primero El que ha robado tus besos Sé que lo lograrás Pero dile que fue solo un amigo Cuéntale cosas que no convenzan Yo estaré muy feliz que encontraste A un hombre que se parezca a ti A un hombre que se parezca a ti Cuéntale cosas que no convenzan Yo estaré muy feliz que encontraste A un hombre que se parezca a ti A un hombre que se parezca a ti H.C. Estudios Pero dile que fue solo un amigo Cuéntale cosas que no convenzan Yo estaré muy feliz que encontraste A un hombre que se parezca a ti Pero dile que fue solo un amigo Cuéntale cosas que no convenzan Yo estaré muy feliz que encontraste A un hombre que se parezca a ti Voz y sentimiento Su terreno Su terreno Su terreno Ya estáie muy feliz que encontraste A un hombre que se parezca a ti Y ya estáie muy feliz que encontraste A un hombre que se parezca a ti Ha llegado a mi puerta a decir que ya no me quiere Que ya no me ama, ay que dolor No pensé ni por nada del mundo que esto llegaría Y me está pasando, y me está doliendo, ay que dolor Pa'l carajo, pa'l carajo, pa'l carajo el amor Ya no quiero sufrimientos, ese mal al corazón Pa'l carajo, pa'l carajo, pa'l carajo el amor Tus engaños y traiciones mataron mi ilusión Tus engaños y traiciones mataron mi ilusión Ay, pero que mal me pagaron Pa'l carajo el amor Barbie Ríos, esa es tu canción Música Ha llegado a mi puerta a decir que ya no me quiere Que ya no me ama, ay que dolor No pensé ni por nada del mundo que esto llegaría Y me está pasando, y me está doliendo Y me está doliendo, ay que dolor Pa'l carajo, pa'l carajo, pa'l carajo el amor Ya no quiero sufrimientos, pa'l carajo, pa'l carajo el amor Tus engaños y traiciones mataron mi ilusión Tus engaños y traiciones mataron mi ilusión Y me está doliendo, ay que dolor Zapatillas, hay rum Siempre más conmigo Oye, ven eso Ay Música Pal carajo, pa'l carajo, pa'l carajo el amor Ya no quiero sufrimientos, le hacen mal al corazón Pa'l carajo, pa'l carajo, pa'l carajo el amor Tus engaños y traiciones mataron mi ilusión Tus engaños y traiciones mataron mi ilusión HC Estudio, vamos ahí Música Y ahora vengo yo Para ponerte a gozar Con paz y sentimiento Son de ríos para ti Siento borrachito por ahí Es por la traición de una mujer Siento borrachito por ahí Es por la traición de una mujer Déjenme tranquilo Yo nada les debo Siendo tomando a ti Quechú Déjenme tranquilo Yo nada les debo Siento tomando a ti Quechú Música 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 Y no se metan en mi vida Que nada les debo Que nada les debo yo Por mis ríos Y seguimos avanzando Música Música Siento borrachito por ahí Siento borrachito por ahí Es por la traición de una mujer Siento borrachito por ahí Es por la traición de una mujer Déjenme tranquilo Yo nada les debo Siendo tomando a ti Quechú Déjenme tranquilo Yo nada les debo Siendo tomando a ti Quechú Música 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 Yo no tengo suerte El amor Porque la que tuve Se marchó Yo no tengo suerte El amor Porque la que tuve Se marchó Déjenme tranquilo Yo nada les debo Siendo tomando a ti Quechú Déjenme tranquilo Yo nada les debo Siendo tomando a ti Quechú Música Música Voces y sentimientos Son de ríos para ti Ha llegado el momento De salir a bailar Ha llegado el momento De salir a bailar Este lindo San Juanito Sé que te va a encantar Este lindo San Juanito Sé que te va a encantar Música Si tu madre no se encuentra Sé que me correrá Si tu madre no se encuentra Sé que me correrá Porque ella siempre dice Que eres mucho para mí Porque ella siempre dice Que eres mucho para mí Ven baila nomás Muévete más Baila mi San Juanito Ven baila mi amor Sigue nomás La vida es para gozarlas Y ahora sí Y ahora sí Todos a bailar Mi lindo San Juanito Ha llegado el momento De salir a bailar Ha llegado el momento De salir a bailar De salir a bailar Este lindo San Juanito Sé que te va a encantar Este lindo San Juanito Sé que te va a encantar Música Si tu madre no se encuentra Sé que me correrá Si tu madre no se encuentra Sé que me correrá Porque ella siempre dice Que eres mucho para mí Porque ella siempre dice Que eres mucho para mí Ven baila nomás Muévete más Baila mi San Juanito Ven baila mi amor Sigue nomás La vida es para gozarlas Constructura Agua Santa Ahora sí Porque ella siempre dice Que eres mucho para mí Porque ella siempre dice Que eres mucho para mí Ven baila nomás Muévete más Baila mi San Juanito Ven baila mi amor Sigue nomás La vida es para gozarlas ¡Bien, Piura! ¡Qué onda ese estudio! ¡Ay, da, güey! Música 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 Voz y sentimiento Son de ríos para ti Desde que tú te marchas Música Desde que tú te marchas Te sufrí y lloro por un amor Es por culpa de ese amor Que sufre y sangra mi corazón Desde que tú te marchas Te sufrí y lloro por un amor Es por culpa de ese amor Que sufre y sangra mi corazón Tanto que te sufrí y lloro por un amor No me abandones Amorcito Pero de nada sirvió Me abandonaste No te importo Tanto que te supliqué No me abandonaste Amorcito Pero de nada sirvió Me abandonaste No te importo Música Si piensas Si piensas que estoy borracho Y perdido en el licor Si piensas que estoy borracho Y perdido en el licor Es solo para olvidar Una penita Un mal amor Que un mal día se marchó Ay destrozando mi corazón Es solo para olvidar Una penita Un mal amor Que un mal día se marchó Ay destrozando mi corazón Música Desde que me dejaste Solo el licor Me acompaña y mi dolor Son de ríos para ti Música Desde que tú te marchaste Sufrí y lloro por un amor Es por culpa de ese amor Que sufre y sangra mi corazón Desde que tú te marchaste Sufrí y lloro por un amor Es por culpa de ese amor Que sufre y sangra mi corazón Tanto que te supliqué No me abandones amorcito Pero de nada sirvió Me abandonaste No te importó Tanto que te supliqué No me abandones amorcito Pero de nada sirvió Me abandonaste No te importó NM Producciones Ahora sí Si piensas que estoy borracho Y perdido en el licor Si piensas que estoy borracho Y perdido en el licor Es solo para olvidar Una penita Un mal amor Y un mal día se marchó Ay destrozando mi corazón Es solo para olvidar Una penita Un mal amor Y un mal día se marchó Ay destrozando mi corazón Es solo para olvidar Una penita Una penita Un mal amor Y un mal día se marchó Ay destrozando mi corazón Es solo para olvidar Una penita Un mal amor Y un mal día se marchó Ay destrozando mi corazón Y en Piura Yo más estudio Ay da hue Voz y sentimiento Son de ríos Para ti Dame una miradita No te hagas derrogar Dame una miradita No te hagas derrogar Que traigo el sentimiento Puesto en esta canción Que traigo el sentimiento Puesto en esta canción Marvin Ríos Sentimiento para ti Y llegará el momento Donde el padre dirá Y llegará el momento Donde el padre dirá Acepta ser mi esposa Acepta ser mi esposa Yo le diré que sí Acepta ser mi esposa Yo le diré que sí Y cuando estemos juntos Y cuando estemos juntos Te brindaré mi amor Y con tu miradita Y con tu miradita Que bello es el amor Y con tu miradita Que bello es el amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailando mi San Juanito! ¡Hasta que amanezca! Por eso tomo mi aguardientito Para embriagarme Y así soñar Porque cuando ando bien borrachito Sueño en los brazos De mi amorcito Por eso tomo mi aguardientito Para embriagarme Y así soñar Porque cuando ando bien borrachito Sueño en los brazos De mi amorcito Porque cuando ando bien borrachito Sueño en los brazos De mi amorcito Por no saber pensar Tu ambrita linda Vas a sufrir Pero así es la vida Que de un mal pensar Se vuelve un sufrir Pero así es la vida Que de un mal pensar Se vuelve un sufrir Y para toda mi serranía peruana Ya estamos llegando Sobre Ríos Perú Por eso tomo mi aguardientito Para embriagarme Y así soñar Porque cuando ando bien borrachito Sueño en los brazos De mi amorcito Por eso tomo mi aguardientito Para embriagarme Y así soñar Porque cuando ando bien borrachito Sueño en los brazos De mi amorcito Porque cuando ando bien borrachito Sueño en los brazos De mi amorcito Por no saber pensar Tu ambrita linda Vas a sufrir Pero así es la vida Que de un mal pensar Se vuelve un sufrir Pero así es la vida Que de un mal pensar Se vuelve un sufrir Pero así es la vida Que de un mal pensar Se vuelve un sufrir Voz y sentimiento Son de ríos para ti ¡Suscríbete! 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 Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón está sangrando Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón está sangrando Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, traigan cerveza Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, traigan cerveza Solo el licor Canta mi dolor Que me causó tu engaño Son de ríos para ti N.M. Producciones Ahora sí Dolores que en mi alma Mi corazón está sangrando Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón está sangrando Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Quiero licor, traigan cerveza Quiero licor para olvidarla Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, traigan cerveza Quiero licor para olvidarla Solo solito estoy Solo con mi dolor Borracho en las cantinas Seguro te olvidaré Solo solito estoy Solo con mi dolor Borracho en las cantinas Seguro te olvidaré Seguro te olvidaré Seguro te olvidaré Voz y sentimiento Son de ríos para ti Al fin me he dado cuenta Que me estaba engañando Con mi mejor amigo En el que más confiaba Yo le di mi cariño Y todo lo que anhelaba Pero solo buscabas Que ni un pasatiempo Mira como has quedado Como la hierba mala Que marchita los años Luchada por el viento Y ahora sufres y lloras Pidiendo que te perdones Suplicas y te lamentas Lo siento Ya no te quiero Y ahora sufres y lloras Pidiendo que te perdones Suplicas y te lamentas Lo siento Lo siento Ya no te quiero Lo siento Ya no te quiero Ahora sufres y lloras Pidiéndome perdón Pero yo Ya no te quiero Son de ríos para ti Y ahora sufres y lloras Y ahora sufren Te perdones Por la ríos para ti Lo siento Y ahora sufren Y ahora sufren Y ahora sufren Te perdones Y ahora sufren Te perdones Y ahora sufren Y ahora sufren Mejor Al fin me he dado cuenta, que me estaba engañando Con mi mejor amigo, en el que más confiaba Yo le di mi cariño, y todo lo que anhelaba Pero solo buscabas, que ni un pasatiempo Mira como has quedado, como la hierba mala Y que marchitan los años, echada por el viento Y ahora sufres y lloras, pidiendo que te perdones Suplicas y te lamentas, lo siento, ya no te quiero Y ahora sufres y lloras, pidiendo que te perdones Suplicas y te lamentas, lo siento, ya no te quiero Ahora sufres tu traición, lamenta lo que sucedió Ahora tengo un nuevo amor, gracias a Dios, soy muy feliz Ahora sufres tu traición, lamenta lo que sucedió Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, por jugar con mi amor Tom y Portugal Y son de Ríos para ti ¡Sabor! 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 Si fingiste quererme Si fingiste quererme, eso pues lo lograste Si fingiste amarme, vaya gran actuación Nunca me imaginaba, ser preso de tus labios Pero es el destino, nunca lo entenderás Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Ahora solo ha quedado una mala experiencia Son cosas de la vida Son cosas de la vida Nunca lo entenderás Nunca lo entenderás No sé cómo explicarlo Malo fue mi destino Sigue tu mal camino Sola terminarás Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Marvin Ríos Sentimiento para ti Ajá, ajá, ajá Música Música Si fingiste quererme Eso pues lo lograste Si fingiste amarme Vaya gran actuación Nunca me imaginaba Ser preso de tus labios Pero es el destino Nunca lo entenderás Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Ahora solo ha quedado una mala experiencia Son cosas de la vida, nunca lo entenderás No sé cómo explicarlo, malo fue mi destino Sigue tu mal camino, sola terminarás Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi cariño Y la pagarás, y la pagarás Por jugar con mi amor Lumax Estudio, viura Interesada en dinero, zófale en el amor Voz y sentimiento, son de ríos para ti Dices que no merezco ni un poquito de tu amor ¿Acaso mi amorcito no lo es todo para ti? Qué interesada había salido Qué interesada, eso no vale Dices que no merezco ni un poquito de tu amor ¿Acaso mi amorcito no lo es todo para ti? Qué interesada había salido Qué interesada, eso no vale Qué interesada tú saliste en el amor Qué interesada, eso no tiene perdón El amor es el sentimiento más puro Qué interesada, el dinero no vale En el amor Para el amor no existe el precio ¿Acaso mi amor? ¿Acaso mi amor? ¿Acaso mi amor? Marvín Ríos Sentimiento Dices que no merezco ni un poquito de tu amor Acaso mi amorcito no lo es todo para ti Qué interesada, había salido Qué interesada, eso no vale Dices que no merezco ni un poquito de tu amor Acaso mi amorcito no lo es todo para ti Qué interesada, había salido Qué interesada, eso no vale Qué interesada, tú saliste en el amor Qué interesada, eso no tiene perdón El amor es el sentimiento más puro Qué interesada, el dinero no vale En el amor Qué interesada, tú saliste en el amor Qué interesada, eso no tiene perdón El amor es el sentimiento más puro Qué interesada, el dinero no vale En el amor H.C. Estudio Busca el sentimiento, son peligros Hoy me vienes a gritar Que ya no me quieres Que me olvide de ti Que lo nuestro ya no pasa nada Yo que siempre te ofrecí Lo que anhelabas No comprendo por qué Doy la vuelta y esta daga me clavas Y qué hago yo aquí Y qué hago yo aquí Que me quede y que te llore solito Que me arranque el dolor Dime cómo se olvida Llévate, llévate lo vivido Que me quedaré, yo me quedaré Yo me quedaré, con esta pena Pero llévate, llévate lo vivido Que me quedaré, yo me quedaré Con esta pena Que me quedaré, que me quedaré Y me quedaré, con esta pena Es tan dolorosa tu partida Pero que seas feliz Amor, que seas feliz Hoy me vienes a gritar Que ya no me quieres Que me olvide de ti Que lo nuestro ya no pasa nada Yo que siempre te ofrecí Lo que anhelabas No comprendo por qué Doy la vuelta y esta daga me clavas Y qué hago yo aquí Que me quede y que te llore solito Que me arranque el dolor Dime cómo se olvida Llévate, llévate lo vivido Que me quedaré, yo me quedaré Con esta pena Pero llévate, llévate lo vivido Que me quedaré, yo me quedaré Con esta pena Que me quedaré Y me quedaré Con esta pena Marín Ríos Marín Ríos Sentimiento para ti Llévate, llévate lo vivido Que me quedaré, yo me quedaré Con esta pena Pero llévate, llévate lo vivido Que me quedaré, yo me quedaré Con esta pena Con esta pena Que me quedaré Y me quedaré Con esta pena H.C. Estudio Con esta pena Y me quedaré Con esta pena Con esta pena Y me quedaré Te lo aseguro Te lo aseguro Que te olvidaré Porque tu amor Me traicionó Porque tu amor Me lastimó Te lo aseguro Que te olvidaré Que te olvidaré Voz y sentimiento Son de ríos Son de ríos para ti Son de ríos para ti Yo comprendo Yo comprendo la razón De tu abandono Seguramente Otro amor Llegó a tu vida Lo que me duele Saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez Te olvidaré Lo que me duele Saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez Te olvidaré Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Porque tu amor Me traicionó Porque tu amor Me lastimó Te lo aseguro Que te olvidaré Porque tu amor me lastimó, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré Yo te juro que una vez voy a arrancarte de mi ser ¡Mala mujer! Marvin mío, sentimiento para ti Yo comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré con otro amor Te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré con otro amor Te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me lastimó Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré con otro amor Te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré con otro amor Te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me lastimó Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Voz y sentimiento Son de ríos para ti Son de ríos Nos conocimos, nos enamoramos Juntos formamos un gran amor Y de todo eso nació el fruto Un gran regalo dado por Dios Yo bendecido por tanta dicha Me agradecía a mi Señor Pero un día tú enfermaste No pude hacer nada Dios lo quiso así Donde estés yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más Donde estés yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más Te fuiste Dicando un vacío en mi corazón Estés donde estés Iré a buscarte Y así Son de ríos para ti Tocaré las puertas del cielo Tocaré las puertas del cielo Tocaré las puertas del cielo Nos conocimos Nos conocimos, nos enamoramos Juntos formamos un gran amor Y de todo eso nació el fruto Un gran regalo dado por Dios Yo bendecido por tanta dicha Te agradecía Y agradecía a mi Señor Pero un día Tú enfermaste No podía hacer nada Dios lo quiso así Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte Un rato nada más Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Que quisiera verte Un rato nada más Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Que quisiera verte Un rato nada más Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Que quisiera verte Un rato nada más Y en Piura Yo más estudio A Itabue Caerá un llavo a mi mesa Que quiero emborrachar Quiero olvidarme de ella Para dejar de llorar Voz y sentimiento Son de ríos Son de ríos Traerá un trago a mi mesa Que hoy me quiero emborrachar Quiero olvidarme de ella Para dejar de llorar Tanto que yo la quería Y no sé lo que pasó Pero un día Nunca vino Se me fue Traerá un trago a mi mesa Yo te quiero emborrachar Yo te quiero emborrachar Quiero olvidarme de ella Para dejar de llorar Tanto que yo la quería Y no sé lo que pasó Pero un día Pero un día Nunca vino Se me fue Pero un día Nunca vino Se me fue Y con el filo de esta copa Quiero borrar Quiero borrar las huellas De tus besos Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Sentimiento para ti Mala mujer Ya era un trago A mi mesa Que hoy Me quiero emborrachar Quiero olvidarme de ella Para dejar de llorar Tanto que yo la quería Y no sé lo que pasó Pero un día Nunca vino Se me fue Traiga un trago a mi mesa, te quiero emborrachar Quiero olvidarme de ella, para dejar de llorar Tanto que yo la quería, y no sé lo que pasó Pero un día, un camino se me fue Traiga un trago a mi mesa, te quiero emborrachar Quiero olvidarme de ella, para dejar de llorar Tanto que yo la quería, y no sé lo que pasó Pero un día, un camino se me fue Traiga un trago a mi mesa, te quiero emborrachar Quiero olvidarme de ella, para dejar de llorar Tanto que yo la quería, y no sé lo que pasó Pero un día, un camino se me fue Traiga un trago a mi mesa, te quiero emborrachar Quiero olvidarme de ella, para dejar de llorar Tanto que yo la quería, y no sé lo que pasó Pero un día, un camino se me fue ¡Champura! 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 Fue un trago a mi mesa, también lo que pasó ¡Cuál es tu sueño! ¡Y no sé lo que pasó! ¡No sé lo que pasó! ¡Gracias!